La milicia sigue hablando de eso, del aguacero. Quizás sea hora de irse de la ciudad. Batman no parece ser el mismo desde que se peló el guasón. ¿El tal Estagno se marchó? ¡El murciélago, tras él! ¡Eres historia, Batman! ¡No roben los bancos! ¡Ya se encargan otros! ¡Tanques no tripulados patrullando la ciudad! ¡Da miedo! ¡Los robots toman el control! ¡El espantapájaros! ¡No me gustaría ver su cara proyectada sobre la fachada de un edificio! ¡Suscríbete al canal! ¿A la nocturna está en la ciudad? ¡Me fui de Bledhaven para huir de él! Con tanto acertijo y espantapájaros en las pantallas, espero que haya un apagón general. El caballero de Arkham tiene agallas. Había que tenerlas para ir tras Batman después de lo del guasón. ¡Hombre, espero que el ayuntamiento intente acabar con nosotros otra vez! ¡Tengo una hipoteca! ¡Cuidado, el murciélago! ¡Cuidado, el murciélago! ¡Condúce bien, idiota! ¡Está justo ahí! ¡Vamos ya! ¡¿Quieres conducir tú?! ¡El caballero de Arkham tiene el murciélago en la mina y acabará con él! ¡Va a aplastarnos! ¡Acelera! ¡Estoy en ello! ¡Tú trabajas para el acertijo, así que habla! ¡No sé nada más! ¡Suficiente! La milicia sigue hablando de eso del aguacero. Quizás sea hora de irse de la ciudad. ¡Ese es el objetivo! ¡Batman! ¡Batman! ¡Es él! ¡Sobre nosotros! ¡Batman! ¡Cuidado, es Batman! ¡Miren arriba! ¡Háblenme! ¿Qué hace? ¡O qué tipo desaparecido! ¡Sigan mirando! ¡Está por ahí! ¡No! ¡Batman no parece ser el mismo desde que se peló el guasón! ¡Batman no parece ser el mismo desde que se peló el guasón! ¡Perdimos las defensas! ¡Alerta! ¡Nos preparamos para esto, Batman! ¡Vas a morir! ¡Encadénelo! ¡Toma, Batman! ¡Toma! ¡Predecible! ¡Predecible! ¡Batman! ¡Por mí quédate ahí toda la noche! ¡Predecible! ¡Quédate ahí! ¡Ya te encontraremos! ¡Batman no parece ser el mismo desde que se le viene! ¡Ataquenlo! ¡Ataquenlo! ¡Esquívame eso, Batman! ¡Toma esta! ¡El objetivo arriba! ¡Aparen! El cielo es mío. ¡Tenemos órdenes! ¡Dejen en paz al de los acertijos! ¡Pero tiene robots! ¡Robots de verdad! ¿Y viste lo que montó ahí debajo? ¡Es gigantesco! No comparte su tecnología, ni lo pida. Sí, pero... ¡Robots! ¡Mira! ¡El arma cayó! ¡Está en alerta! ¿Entendido? Podemos acabar con el murciélago. ¿Sabes a cuántos guerrilleros he matado? Él es igual, pero mejor equipado. ¡No! ¡Al ataque! Vigiene al objetivo, mantenga la posición. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!